Ahí estamos, a ver, bien, bueno Y vamos a callarnos Porque vamos a poner el intro Allá va el intro Como todo lunes Y bienvenidos a otro lunes Más con Senomenoy ¿Cómo están, amigos? Iniciando la semana con todo, ¿eh? ¿Cómo están, amigos? Ah, sí, con un cafecito, exacto Híjole Sí, 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 dejé mi café En la otra oficina, pero bueno, está bien Aquí con nosotros se encuentra nuestro Ay, güey Ok, se encuentra con nosotros Nuestro querido David, que es Mario Y nuestro querido Mario, que es David Y Javi, que es Javi Y yo sea el su servidor En un momento arreglamos esto Pero porque esto es un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero, pero, pero ¡Sí, sí, 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 sí Para que vean que esto es a capela, ¿eh? Para que vean que esto es a capela, amigos Lo hacemos por ustedes, porque los amamos Déjenme acomodo esto para acá Con sus anfitriones Santiel González David García Javier Derrán Y un servidor Mario Castañeda Mario Castañeda No, no, ese cuesta caro Ese cuesta caro Es gratuito Uy, es gratuito Aprovechen, ¿eh, amigos? No siempre van... Sí, nunca va a estar de oferta Así que bueno Es gratuito Vamos a comenzar, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo iniciamos este nuevo lunes? ¿No? ¿Ya? Híjole, pues, este... Emocionados porque Nintendo fan Y porque nos adentraron ahí un chingo de refritos y remakes Y nada nuevo, pero uy, qué emoción Sí, sabrosísimo, ¿no? Sabrosísimo Cuando por fin llegan los juegos que sí quieres Ándale, exacto ¿Ya ves? Este, y si yo soy fan Híjole Ya van a hablar con Javi Él sí me sienta de un... Sí, sí Así que bueno, entonces vamos a comenzar hablando de Nintendo, entonces, me parece Ah, pero antes, la música es patrocinada por... NordVPN Oye, Mario ¿Está pasado que el gobierno te espía? Sí, exacto, porque... Pero antes, un saludo de nuestro sponsor Con LordVPN Pueden lograr muchas cosas No solo eso, sino que quieres ver una serie como How I Met Your Mother en Netflix How I Met Your Mother ya no se encuentra en Latinoamérica Pero se encuentra en algunas partes de India ¿Qué? Usador VPN para irte a India y poder ver How I Met Your Mother ¿Ir a India sin pagar un lito de avión? How I Met Your Mother How I Met Your Brother How I Met Your Brother Exacto La versión, la versión spin-off de India de How I Met Your Mother Exacto, totalmente Así que ahí va, ok Porque la puta era Robin Porque la gente... Ok, bueno Oye... Este... Ajá Ok, bueno ¿Y qué querían decir? Bueno, si todavía no se anima Pues este... Nintendo Direct Empezó con el anuncio de Paira En Smash Este... Lo cual me parece una decisión acertada Más porque este personaje Lo pudieron haber puesto Para cerrar el Fighter Pass Y eso hubiera hecho enojar a muchos Ok Y yo creo que este es un buen momento Para meter un personaje De nicho De Nintendo ¿Ustedes que son fans de Resident Evil 2 Cuando vieron esto No dijeron ¡Ah, no más! ¡Truple 2! Yo creí que iba a ser un DLC Pero se me hacía raro Porque este juego ya tiene un DLC Que salió incluso físico Sí, o sea Este juego salió como Dispa Trazado de algún tráiler De otro juego Y no sé A mí me gustó mucho Porque Viendo la escena de YouTube de Smash O sea Little Sea y Alfarad Empieza a salir esto Y todo el mundo es como de No mames que va a salir en Smash No, no, no ¿Cómo crees, güey? No nos harían eso No, güey, no mames Me emputo si lo hacen, güey Porque a la verga Si no blaze Y, o sea, está chido Porque si ustedes Pueden ver las reacciones En tiempo real De Xenomenoid en el directo Ahí nosotros, David Y yo creo que Somos las reacciones Más emocionadas de Como colegial No, mames Sí O sea Definitivamente no es una No es una No es una reacción popular Yo creo que El problema Por lo que he visto Como está en la comunidad De Smash ahorita Pyra es la nueva Bailey Ajá Primero porque Tiene un fierro, ¿no? Sí Miren Aquí es donde viene La hipocresía Con sorpresa de entrada Justo No, no, no Ok Quiero de una vez Abordar algo rápido Acerca del rechazo A Pyra Muchos dicen Ay, es que estoy harto De personajes con espada En Smash Ajá Porque se pone bajo la percepción De que hay muchos No, no es cierto O sea, si pones ¿Cuánta gente tiene espada En Smash? Comparado con el resto De personajes O sea No sé Si te digo que hay unos Vale mucho 15 De los 80 que hay Pero también eso es mame Porque podrían ser Todos personajes con espada Pero eso no limita Su moveset O sea, siempre tiene Mucho que ver con el Con cómo trabajan Justo Para que, ok Si es un personaje con espada Pero por ejemplo Bailey tiene arco Y tiene lanzas Tiene hachas Que le dan ese Como O la variedad Y Link tiene 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 espada Tiene arco Tiene escudo Tiene bomba Kiro tiene magia Corrin tiene magia El pedo es Que es justo lo que quería decir El pedo es de que Lucina Mar Roy Y este ¿Cómo se llama? Chrome No, el otro Y que no Y que no El otro Chrome, Chrome, Chrome Sí, cierto Tiene lo especial Esos tienen el movimiento De ese lado Que le dan la espada Ese ve al lado Que ellos los tienen repetido Ha creado esta ilusión De que todos los personajes Con espada Son exactamente iguales Y no es cierto O sea, en realidad El pedo es que Esos cuatro personajes Sí son demasiado iguales Entre ellos No, es un descaradamente Clones Que haya personajes Con un Sí, exacto O sea, ellos Sí son clones De ellos O sea, no hay nada más Descarado que O sea, porque se supone Que Roy Es un Es un Clon De Mar Lucina Es otro clon de Mar Y para colmo Chrome Es un clon Y de hecho Deberían agradecer Que hasta ahorita De Roy Que es un clon de Mar O fighter O sea, no te Están vendiendo un DLC Y que un personaje Sea Echo Fighter De alguno Que ya está Eso sí sería Que eso se aprecia O sea No, no creo que Se atrevieran a hacer eso Porque es como O sea Yo me imagino ellos Haciéndolo Si viene como de agrapa ¿Sabes? O sea Aquí viene un DLC Y aparte Tengo este Tengo este Echo Fighter Pero no No se vayan a molestar Pues mira Se ve chido ¿No? Bueno Por lo que Deja ver este Este David Aquí en su pantalla Pues la El mono se ve interesante O sea Se ve divertido Es que también Es que también El mono Es el mono Ese monazo Que se carga Ese chango Que se carga No Este Ese personaje Este Se ve interesante A diferencia de Pues de Como dicen Mar Lucina Que de hecho O sea Son muy competitivamente Hablando Son muy buenos Pero Pues no se ve divertido ¿No? Como que es lo mismo Cargar Y este mínimo Pues tiene Colorcitos Espaditas Tiene dos personajes Tiene dos personajes Ajá Lo mejor va a ser Como un Zelda Un Zelda Shaker Tiene cuatro personajes En uno Exacto Exacto Mira no manches Miren esos personajes Wow Sí Se nota la La personalidad De cada uno Esa pechonalidad El plot El plot El plot De ese juego Es tremendo Definitivamente Llama la atención Incluso cuando está Jugando Xenoblade Por primera vez Es como de Ah canijos Como que se Pasaron delante Aquí en el modelado Solo le faltó Estar descalza Ya listo Yo no veo ningún problema No creo que Hay momentos No 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 pasa eso nunca Bueno pero Sí este Sí saca de pedo Cuando tienes Este Tu primer acercamiento Al juego Y A mí se me hace raro Que lo haya conservado Tal cual Nintendo Hasta ahorita Porque lo que les decía Antes de entrar al aire Es que Fueras cochinadas A la funcionalidad De Samus Zero Sweet Ajá Y creo que También este Bueno creo que Fue más con ella Con la que La que la dejaron Más este Chavocha Ajá Y este Y pues ya ves Que se pusieron Muy fresas Para poner a Mai Shiranui En el fondo De King of Fighters Sí porque A Nintendo No le gustan Esas bolas Porque A este Terry Le quitaron Las nalgas Güey Así que pues Sí No le gusta Por eso se me hizo Se me hizo raro Que como que Dejaran demasiado Volumétrica A Paira Y a Mitra Es que sabían Que si Y el culo De este Terry ¿No? Ajá Y pobre Terry Todo lo que le quitaron A Terry Se lo vinieron A poner acá Exacto Si pobre Terry Tería que Decime enojar La gente Vamos a dejar Algo bueno Curioso El este La versión De Mitra Está censurada Porque En el En el En el juego De Xenoblade Pues no trae Mallas negras Y trae Como ahí Un escotillo Y aquí Le taparon El escote Y le pusieron Medias negras A ver Y le pusieron Zapatos Ojalá estuviera Descalza Güey Le hace falta Estar descalza ¿Le da una referencia? Pues ponemos Una referencia A ver ¿Cómo debería ser? A ver Lo que debería ser Y lo que nos entregaron Lo que nos entregaron Ay ya la vi A ver Esa es una imagen De muy Baja calidad Ah el spoiler Man Es infeliz ¿Cuál es el fe? Pues a ver Este Voy a tocar la cámara Y cuando tengo una imagen Para enseñarle Volvemos Ok De hecho Hablando de spoilers Me sorprendió Que el final Smash Smash De Pyra Ajá No haya sido Un spoiler Porque Sakurai Tiene un record Muy fuerte De spoilear Los juegos En los boxe Porque Bayley Tiene un spoiler Muy fuerte Todo el escenario De Sephiroth Es un spoiler De Final Fantasy 7 Payo Kazui Tiene al último jefe Sí exacto Payo Kazui Tiene al último jefe Como El último jefe El último Héroe Lo que te salva Ajá Pero bueno Pero también ahí Es un poquito De culpa tuya Si no lo has visto Ah el Jinjonator Ajá Sí Jinjonator Bueno ahora está más padre Porque lo ves Ah no mames A ver Ay wey No pues Ah no pues Sí eh No No Estaba muy este Estaba muy al aire ¿No? Sí Es que Es que en la época Del COVID Hay que andar tapaditos Oye Esa Es la La Se fijan que Es una cosa Que tiene la pierna Le está apretando El muslo Sí Esos pequeños detalles Son los que digo Bien Pero O sea ¿Cómo? Pero ¿Por qué lo haces? Pero está bien No y eso sí Es mame japonés ¿No? Sí Del muslo Apretado Ajá Exacto Porque es como Pero es que estamos De acuerdo O sea Si tú eres un guerrero Tienes que estar musculoso Y ese es el skin Que nos dieron Donde está tapadito todo Pero mira Se le sigue Apachurrando el muslito En Xenoblade Sí existe este skin Y de hecho Si le pones esta skin A Mitra Cero Es más poderosa En realidad En el juego Te premian Por ser Por portarte bien Exacto ¿Te imaginas el vato Que dice Es que no puedo No puedo vencer Este jefe Pero me niego A taparlo Exacto Me rehuso Me rehuso ¿Ese ves tú Javier? Sí Ese es Javi Total El cochinote Es que ¿Sabes cuál Es que mira A mí O sea Obviamente El diseño de Pyre Y Mitra Es para que sean Super waifus Es la historia De un chico Y su novia Y su waifu Es La cuestión es que Mi waifu Es la militar Porque yo siento Que ella te pisaría ¿Sabes? Ajá Ella te pisaría ¿Cómo? La militar Este ¿Cómo se llama? Es que también me agarras Muy desactualizado Es que Tengo más faresco el uno No eras faresco Pero es la que es azul ¿No? Está ahí su sombrero Ah ya Pero ella no es un Es que Cabe mencionar Que en Xenoblade Todos estos personajes Son como los pokémones Del juego O sea Pyra y Mitra Son como pokémones Que Están como guardados De su espíritu Como en el fierro En la espada Ok Y la militar Que dice Javi Es una driver Que supone que Es la Como la entrenadora Pokémon Esa morra Tiene de Blade A otra A otra waifu De fuego azul Dos por uno Que dice Japón ¿Qué pedo? Ok Ok A ver Una imagen De esa chingadera Cambió Cambió mucho El diseño De personajes De Fiora A esas ¿Verdad? Fiora Es como La En uno Este Si 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 hay personajes Que puedes hacer Que enseñen Pero creo que Los diseños Eran más conservadores O sea No estaban tan 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 Bubones Porque el personaje Que les digo De la Blade Que es azul Este Llega un momento En el que El vestido Se funde Con Con las transparencias De su cuerpo En el punto exacto Donde si no era Transparencia Se le iba a ver Ahí donde 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 la espalda Pierde su sagrado Nombre Si porque la espalda Es sagrada Si claro A ver Aquí les voy a Es un gran juego No se si es Rumor Esta es la que Hice Javi Si Ella me puede pisar Esta es la La Este La Driver Fíjate que Ese personaje Tampoco me había molestado Que llegara a Smash ¿Este? Ves que es muy secundario Es muy secundario Esa es la bronca Ok pero se ve chido Su armadura Me recuerda mucho Al coronel De Mega Man X 4 Hay spoilers En lo que estamos viendo Pero si no Hacemos Este Énfasis en eso Pues pasan de largo No importa Esta mona china Es la Es el Blade De la militar Este Y ella es Milf ¿No? Y ella además Tiene el pedo De que va escribiendo Como Porque los Blades Son inmortales Pero como que cambian de vida Y se les rebotea la memoria Ok Y ella estaba escribiendo Como todas sus vidas Para leer Que es lo que ha vivido En todas Sus reencarnaciones Oh wow Aparte es del club Ara 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 Ok No pues Y está Tiene Waifu Waifu de lentes O sea Xenoblade 1 Ya vieron la xenoneta Más o menos Ya vieron de que va Pero Xenoblade 2 Es el Waifu Sí es el Waifu de game Ok Ok Además de que hay Ahora Porque puedes Llegar a un punto En el que puedes Invocar Blades Puedes invocar Blades genéricos O puedes invocar Blades raros Que son estos Como con diseño Particular Y hay unos que son Pues eso Son waifus Ok Para mayor placer Hubo controversia Especialmente Alrededor de Poppy ¿Por qué? La La de ¿Qué es? Una Una robot Una robot Made ¿No? Sí es lo que pasa Es que ¿Popi la youtuber? ¿Popi la youtuber? ¿Popi la youtuber? No Ojalá No 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 Mira la verdad Está muy bueno Según yo tengo entendido El que diseñó Los personajes Entonces este Se nota Se nota sus Sí es que Está bien cute Pero pues El pedo es que Como que saca Relucir lo más gacho De la cultura Otaku japonés ¿Qué tiene? Pues que es Un maní El problema es que Literal es un nombre Sí ¿Qué? Como Popi De primaria Y luego Mientras más La hace poderosa Es como primaria Secundaria Hasta que llega a universidad El pedo obviamente Es de que Como que se da a entender De que El que la creó Porque ella es como un robot La vestía Le dice Ay Es que Mi creador me pone vestido Si me gusta tomarme fotos Y es como de Ay qué miedo Y además El que la creó Claramente es una niña Y que la creó Es un gordito chaparro Entonces Todo en bona Ok Es como Otaku Es el arquetipo Del otaku Japonés Ok Porque acuérdense Que en Japón Otaku Era un poco Muy malo También creo que ya nos clavamos mucho en Xenoblade Este Si hubo como Anunos importantes del directo Pero lo que le comentaba a Javi Es que Es impresionante Lo irrelevantes que son Porque se olvidan Pero sí son importantes A ver Más de que Fall Guys Llega Llega tarde a Switch Y más tarde Porque según esto Va a salir hasta junio Julio Hasta verano Sí Como por Sí ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solamente estas obras de arte Son dificilísimas de portear ¿Verdad? Sí, exacto Sí, sí No, yo tengo una teoría Yo espero Y ojalá Ojalá esto sea cierto La razón por la que están Haciendo Es porque están haciendo cola Para que los metan A los nuevos servers De Nintendo Eso No A menos que sea con el Play Va a publicar al mismo tiempo Que en Xbox Entonces más bien Creo que es porque Tenían como exclusividad Con Playstation O algo así Tal vez Pues podría ser Yo creo porque hasta Los ofrecieron gratis Algo pasó ahí Y con algo de suerte Esto revive a Fall Guys Porque Pero lo que Es que lo que sí Podría revivirlos Es que fuera crossplay O sea prácticamente Eso porque Eso estaría bien chido Pero el problema es que Es casi a fuerzas Yo creo que sí lo va a hacer ¿No? Porque Yo creo que yo podría Darme hasta el lujo De De pagar Fall Guys Si hubiera crossplay Porque muchas veces También ya la bronca Es como de Ah pero es que yo Donde pago el online Es en Nintendo Y en Nintendo No puedo jugar con los de Play Y no pretendo gastar Este otro mes En Playstation En Playstation En Playstation Que no voy a ocupar Ajá Eso sí Y ahí es donde te vas Como perdiendo De la chanza De jugar con tus brothers Ajá Sí ahora que lo pienso No sé por qué estoy pagando El online de Ay sacodón Ah pendejo Eso fue la factura De la mañana Pues pero es que Aquí estás dando juegos Es que también Hay Playstation Plus Que te dan juegos Es diferente Es muy diferente Sí 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 Prácticamente Es como Si solito se paga No O sea sí Pero si dejas de pagarlo No lo puedes jugar No sé Y también ¿Sí? ¿Cuál? Ah no Sí 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 O sea el juego Te lo regalan O sea Haz de cuenta Pagas un mes De Playstation Plus Y el juego que esté ahí Te lo quedas para siempre O sea Todo lo que tengas De Playstation Plus Que te dan Lo descargas Lo dejas en tu biblioteca Y si algún día Lo quieres descargar Lo bajas Si no Ahí se queda O sea por eso digo Que Playstation Plus Es mejor Porque pues Te lo regalan O sea Eso si no te lo quitas Si no tienes Playstation Plus Ajá Exacto Tú lo puedes jugar Cuando quieras Tú lo puedes jugar Cuando quieras Que hablamos de Playstation Un ultra paréntesis Pinche Playstation Ya saca tu puto Este Y ya le está hablando A la cámara Sí exacto Su memory card No es que es para ellos Se supone que ellos Ellos han negado Porque ya existe Existe el puerto Para poner la La memory card O bueno O poner un Un SD externo Sí exacto Porque obviamente ellos Cyberpunk ya casi se come Toda mi memoria Sí Y yo no le puedo comprar Un externo Porque no han habilitado Porque no han sacado Los suyos oficiales Pues ya sabes No le puedes Cargar ahí Un disco duro Es que sí Le puedes cargar Un disco duro normal Pero pues vas a tener Pero no está habilitado Todavía en la En el software Del Playstation Creo que están esperando A que Como no Ellos no lo tienen Disponible A decir No aguántate Vara Hasta que nosotros Ya tengamos Es que también Tengamos en cuenta También tengamos en cuenta Esto Que creo que es algo Que le afecta En general A todo el mundo Pues la pandemia Hace que sea más difícil Hacer cosas Y no solamente A Playstation Si no le está lloviendo A todo mundo O sea Bueno Todo lo que tenga que ver Con tecnología Con todo Porque las tarjetas De video no hay No existen Entonces por eso Está cabrón Oye ¿Qué pasó? Tengo Ya investigué Y no Recuerda que no podrás Acceder a dichos juegos Si dejas de pagar La cuota De mi 4 Playstation Que es lo mismo que Uh No manches Que perros Todavía Ya decía Bueno Pero bueno Sí sería bueno Bueno No pasa nada Bueno Nada más para terminar Es normal Por ejemplo Yo que tengo En Nintendo Y que este Pago la La membresía No me pesa Porque pues juego Smash un chingo Mario Kart De repente O sea Sabes que ahí es donde Vas a jugar más Exacto Y por ejemplo A mí O a Javi Bueno Javi no Porque lo está pagando Pero a mí me cuesta Un poco más Pagar el Playstation Plus Porque los juegos Que estoy jugando ahorita En Playstation Son single player Y este Y pues No A final de cuentas No ocupo El online Ahí O sea Jugamos Rocket League Y yo lo juego Desde Switch Jugamos Fortnite Yo lo juego Desde Switch No y aparte Que yo sepa Fortnite Y Rocket League Los juegos de Epic Tienen sus propios servidores Ándale Ni cuentan Porque los puedo jugar Desde el Playstation También Y no hay pedo La cosa es que La consola En donde si sabes Que vas a jugar Más online Y pues ahí lo dejas O sea en el caso De Nintendo Hasta los clásicos Puedes jugar A Link to the Past Donkey Kong Country Y cosas así Pues ya lo tienes Ahí en el ¿Has jugado De hecho De hecho Si Donkey Kong Country Lo había estado jugando De hecho Si Está cagado De hecho Es la gran ironía Sí Pero eso voy O sea es como A mí sí Por ejemplo A mí sí me está doliendo Para el Nintendo El Nintendo Online Por solamente Por Smash Pero como Prácticamente Si me gusta jugar a Smash Como digo Que está bien Total Lo voy a Quiero jugar a Smash Así que pues Lo voy a hacer Es la única razón Por la que tienes Switch Ajá Exacto Es la única razón Por la que existe Ese Switch Ahí al lado Entonces pues Tengo que tener eso Para poder jugar O ocupar Este Smash Entonces pues ni modo Ni pedo Aparte es muy barato Sigue siendo Aún con el precio subido Sigue siendo barato El año Pues De Nintendo Online O bueno O sea Vale Sí Sigue estando culero Que es lo Irónico Que donde jugamos Más online Es el servicio Más culero Exacto Sí lo que tienes Que justamente Donde lo ocupo El online Es donde está Pero que según esto Pretenden ya cambiar Bueno ya mudar Todo este desmadre Del online Justamente con la salida De este juegazo Que bueno Que supone Que van a migrar Todo el tema Del online Que se supone Que son servidores Que tenían Desde el Gamecube Que por fin Le van a dar Un refresh Y justamente Lo van a estrenar Con el lanzamiento De Monster Hunter Supongo Es porque yo creo Capcom dijo Güey Sí voy a sacar El juego aquí Pero ve ahí Qué pedo Con tu online Porque este juego No va a jalar Con tu Con tu internet De tres pesos La cola pegadas En un modem Exacto O sea Debe haberse Un contrato Donde dijeron Mira Monster Hunter Porque aquí Monster Hunter Empieza a tener relevancia Pero en Japón Es un monstruo Yo cuando fui Al Capcom Café Yo vi japoneses Casi llorando De la emoción Güey Cuando estaba Enfrente a la Estatua de Ratal Güey Estamos en el este Y tomando Esos vatos Monster Hunter Es Es algo Sí Lo aman Lo adoran Yo creo que nada más Dragon Quest Es la única franquicia Que podría medio Echarse un Quien vive allá Hasta que en occidente Reventó Monster Hunter Desde el Monster Hunter World ¿No? Sí Sí Y pues yo creo que ya Este Justo con esa base Que hicieron En World Ya nos tienen aquí Y ahora en Switch Que de todo Además ya Este Tienen ahí su base Instalada de gente Con Switch Que como yo Va a ser Ah pues tengo un Switch Va a salir Monster Hunter Vamos a probarlo ¿No? Sí Y eso que yo lo tengo Gratis para Playstation Pero yo mejor Preferí Guardar mi virginidad Del Monster Hunter Para Ah ese está guardado Está guardando Me estoy guardando Voy a ir de blanco Estoy leyendo aquí Que el CEO De Mediatonic De Bailey Sí está planeando Hacer un crossplayer Realmente De Fall Guys Eso estaría bueno Eventualmente Eventualmente Me imagino que Con la salida De juego para Switch Tal vez Como el meme Es como de Fall Guys Llegas demasiado tarde 15 años Tarde Pero mira Si en verdad Hacerlo de Crossplay Lo va a revivir Bien cabrón Yo creo Que va a ser Cuando Pagan Switch Pero lo más seguro Es que va a ser Otra vez Entre consolas Yo creo que va a ser Nintendo Xbox Y Play Porque no creo Que metan a PC Porque luego Está así Luego lo que pasa Es que Sí tienen Todos los demás Pero PC no PC está en su mundo Aparte ¿Quién sabe Como por qué? Es como Se debería Porque Porque los de PC Son medio tramposos ¿No? No, ajá Sí, justamente Porque como en PC Se pueden hacer más Más armón Es que se puede usar mods Y yo creo que Algunos mods Tal vez dicen No, es que Esos son muy Subidos de tono O nombres ofensivos Porque pues Ahora sí que No sé si En Nintendo Pasa igual Pero en Playstation Si te pones Algún tipo De De nombre Ofensivo Sí Pues te Te lo banea Sí Pues no te acuerdas Que le quisimos No te acuerdas Que le quisimos Poner Dildo A Widu Y no nos dejó Ah, sí, cierto Dildo Sí, cierto Sí, cierto Entonces, este Pues bueno Yo creo que es por eso Porque en PC No hay restricciones Para ese tipo de nombres Puedes poner lo que quieras Tiene sentido Entonces tal vez También sea por ahí Es como No, es que Estos chicos de la PC Están bien desatados Van a venir a moverme Van a hacer pensar A la gente Que en verdad Tienen decisión Y voto Pero pues mejor no Mejor no Mejor hay que ser Que no despierten Es como cuando Como cuando salió En Smash Y buscaron La opción De hacer Sus propios escenarios Y todo Y la gente Lo primero que fue hacer Fue poner pitos Sí Y de hecho Me acuerdo Que era infame En Smash Brothers En el Smash Brothers De Wii U Ajá El escenario De Wii De Wii Channel Se llamaba O Mi Channel Que jugabas Y atrás salían Como imágenes De tú puedes Y tal Relaciones con tu personaje Y todos estaban llenos De hentai Que los chavos dibujaban Era un pito Pero mira Tienes Pero tienes Una cierta Cierta dificultad Que no se tiene Que menospreciar Solamente porque sea cochino Exacto Porque Güey Que dibujes Una mona china Bien sabrosa Ahí Con el pinche Con el pinche Stylus de plástico Del Nintendo ¿Qué? Wii U Está chido ¿No? Sí Como en Splatoon Verdaderas obras de arte Ajá Como en Splatoon Como en Splatoon Que llegamos Y en esos cuadros Como güey Eso lo hacen con su dedito ¿Qué pedo? ¿Cómo le hacen? Sí Es con ¿Cómo lo hicieron? Sí, exacto No porque seas un cochinote Deben menospreciar Tu habilidad De hecho Yo sigo Yo sigo la cuenta De Twitter De un vato Que hace gente Hay monos de Splatoon Y El arte El arte es muy bueno Y dices Guau ¿Qué es aquí? Porque de hecho Es una forma De hecho En la PC Es una forma De ganar dinero Con los mods O sea La gente está ganando dinero Creando cosas Para Minecraft O sea Que dicen No te preocupes Quieres tener No sé La Torre Eiffel O quieres tener Este Cualquier Madre Cualquier monumento Importante No te preocupes Yo lo hago Y tú me lo compras Y listo Hay gente que sobrevive Haciendo mods O sea Si es un negocio O sea Si eres bueno Haciendo De Trump Y él era como líder De Estados Unidos Ok Si su maravilla Era el muro El muro Ya me veo Ya ya te veo Se hacía el muro Y tenía como Una de sus habilidades Se llamaba fake news Que de pronto Toda la gente Era infeliz Y no importaba Estaba bien bueno Ok Wow Buen dato Buen dato Se ve interesante Está bueno Gameplays de Civilization Pronto Por fin Voy a conocer El juego favorito De Javi Du Que no se hace Bueno pues Sigamos con el direct Sigamos con el direct Ok También quería Platicar un poquito De bueno No sé si quieren Seguir hablando Del direct De que nos van a traer Zelda Square Sword Eso está chido Digo Personalmente Ya no sé Si yo lo compraría De Star Wars Completo En HD Para Wii U Y sinceramente Jamás lo acabé Lo pienso acabar De mis próximos ¿Streamer? ¿Mario va a streamear eso? ¿Cómo? ¿Por qué no lo acabé? Porque ya lo había acabado Lo hice 100% En el de Wii U Y como que Lo empezaba con el Wii U Y no sé Dije Ay Ya tengo otros juegos Que jugar Y ya lo acabé Entonces Lo dejé Lo dejé pasar Entonces Skyward Tengo miedo De también lo mismo Y no pienso Ya lo acabaste Antes al 100% Todo Sí Las dos vueltas La de La normal La de ida Y la de regreso No es por mala onda Entonces Ya lo acabé Dos veces Y sí Es de mis celdas Pero Con todo Con todo A mí me encantaba Estar haciéndome así La neta Lo que yo le comentaba A mi A mi Sacrosanta madre Porque es la que Me le ha tocado Verme jugar La mayoría de los Zelda Ajá Cuando jugué este Acomodaba el sillón De una sola plaza Enfrente de la tele Porque si no El chingado motion No agarra Mira ahí tiene Mario El control Como el de Mario Que ya tenía Este Integrado El motion O Comprarle una chingadera A tu control Viejito Y clavársela abajo Que era como una cajita Sí Que se supone Que le daba Más placer Al Al Wiimote Y sí O sea Yo si no jugaba De frente a la tele Era imposible Jugar esta Esta cosa Pero también También me gustó Mucho justamente Eso de pedo De estar moviendo De estar Quitando el ganso Me gustaba Y eso Y eso porque digamos En telepensas Cuando lo jugué En Wii También O sea A mí me fascinaba Estar haciéndome Como si fuera una espada Pero ahí no era Pues Sí Y nada más podías Agitar El que le Y nada más Era hacer Ajá Ole una más Como con agitar La muñeca Ya que lo detectabas Exacto Y al principio Te emocionabas Era como ¡Washat! ¡Shat! Pero no Después descubrías Que era una mentira Pero este Si era en verdad Hacerte así Hacerte así Hacerte así Como llamó Ahora Volver a vestir La misma excelencia Para Switch No lo sé Es que en primera El juego va a ser carísimo 1600 Y jugar Y comprar ¡Ay! 1600 Que se va a ver Exactamente igual Que lo que llegan Volvieron a homologarlo Y los juegos otra vez Ya bajaron a 1300 Ah bueno ¿Pero qué es? Sí Que sigue estando caro La neta Porque estaban Estaban a mil baros Hace dos años Ya supéralo Ya ese mundo Acabó Y tristemente Lo estoy viendo Y no Lo veo Diferente O sea Será HD Pero yo lo veo Exactamente igual Que el de Wii Pero también Es que salió Para el Wii U Era exactamente igual Nada más que Exacto O sea Esos dos Y los Como que nada más Los escalaron Ajá Escalaron bien A lo mejor Retrabajaron algunas texturas Y ya Para que se viera bien En 1080 Y ya Exacto El que yo siento Que le hicieron Su buen lavadita de cara Fue a Winway Winway Que es una joya Ahora Por esa misma razón Yo creo que Si hay un solo Está en No O sea Como que no lo siento No Está chido para los que No lo han jugado Está chido para los que No lo han jugado Pero Salió en una consola Que también Tuvo todo el mundo Yo justamente El Wii El Wii vendí un chingo Entonces Quiero pensar Que este juego Lo jugó Un buen de gente No sé Pero mira Tal vez es para La generación de Alonso Que va a estar Redescubriendo Muchos juegos Que no sabía Aparte que Skyward creo que Salió ya al final En la época del Wii Si Fue en su último Si fue para cerrar Fue para cerrar Es que lo que pasa Es que Por ejemplo No sé Si yo que no lo he jugado A mi si me interesa La idea De comprarlo Creo que mi hermano Se lo va a comprar Antes que yo Es mejor Que lo juegue Y lo acabe Si exacto Si Que venga con el amigo Del pinche pajarraco No no creo No creo Escribíalo Javier Escribíalo Queremos verte Con tu Queremos ver Como agitas El ganso Enfrente de todos A mi me encantaba Yo Yo jugué en Wii The Force Unleashed No se se acuerda A mi Me encantaba Porque cuando tenías Que hacer como tu Impulso de la fuerza Yo estaba bien inmerso Así como de Y se hace Un huevo La neta Así Eso también lo viví Yo en En Budokai Tenkaichi 3 Porque Cuando peleabas Para hacer Kamehameha Literalmente Tenías que agarrar El non-shock Y el Wii A Kamehameha Y sacabas El Kamehameha O la Junkirama Y ponías Los controleros de arriba Y Junkirama Te metías al grado Que después Estabas en un par Algo Y decías Wey Quieres un Kamehameha Javi se emocionó Un montón Ya ya está Javi se emocionó Tanto que Lo quiero todo Aquí en la cara Te entiendo Javi Te entiendo Completamente Totalmente Bueno Que más hay en la agenda Entonces Aparte de todas las cosas Que ya Sabíamos que Cerraron Este pedo Del direct Direct Del direct Con esta Ah dios mío Esta joya Que aquí Este Mi única Mi único Pensamiento Pues es que Creo que Le duró muy poco La vida Al Splatoon 2 Más que nada Porque este tipo De juegos Shooters Como que suelen Durar más tiempo O ya nada más Son como servicios Que se van actualizando Y pues ya Como Warzone Ajá Como Overwatch No ha salido ¿No? Ah sí Y ese El tema de Blizzard Da para un show Completo Y aparte En sí Ya va a salir El 2 Pero pues sí Y pues sí O sea Cerramos con El Splatoon 3 Que pues ahí Abre un poquito Como con La campaña Que va a tener Pero Pero el Splatoon 1 Duró menos O sea Salía en el 2000 Ah sí Bueno sí Ya fue cuando El Wii U Ya iba de salida Ajá ¿El qué? Salió el El Wii U En el 2015 Salía Splatoon 1 Y en el 2017 Salía el 2 Y el 2 Sí duró Un rato Duró 5 Ah pues sí O sea sí Bueno es que También como que A Splatoon 2 Le dieron mantenimiento Más 5 años Que no sentimos Como que dejó De ser relevante Yo no sabía Que había un 2 Pensé que jugamos El que siempre jugamos El 1 Para ti es el único Que ha salido Ah sí Porque el otro Fue en Wii U Entonces ese no existe Ah ok Y este Pues incluso tuvimos Un Splatfest Dedicado a Super Mario Este año Y ya ese fue El último evento Global que hubo O sea puede seguir Jugando competitivo Pero ya un evento Que sea de Este evento Se va a celebrar Este fin de semana Y es temático Y bla 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 Pues ahora se ve Que nos van a llevar A una ciudad Tipo China Hong Kong Decía Javi O lo hubiera dicho Si estuviera vivo Es San Fran Tokio Javi Javi está este Congelado Por las ninfas Del bosque Javi Intenta bajarle La calidad A tu cámara Si estás ahí Este Parpadea Y me gusta también Este pedo De que en las batallas 4 contra 4 Ya vas a poder elegir En donde salir En donde spawnear Y pues eso le va a dar A ese pedo De trinicionalidad A la estrategia Este lo vas a comprar Fíjate que tal vez Sí Porque pues tengo que Disquitar el online De nintendo Neta me está pesando El solo tener un juego Para jugar en línea En donde En donde la neta Sí Nuestro pro equipo Puedes comprar Ahorita si quieres Desquitarlo Ahorita puedes comprar Mario Gatitos Y jugamos No Y la campaña de Splatoon Suele estar difícil O sea Tiene como para los bebés Pero también tiene como Los retos más cerdos Ok Pues mira Suena una buena opción Para jugar algo más Aparte de Smash Online Porque Porque la neta Sí O sea Yo pensé que Dije ok Con Pokémon Y con Smash Ya Me doy por servido Lo online ¿No? Luego hay Pokémon Pues es que Pokémon Es caca ahorita Wey Entonces no había Nada llamativo En línea Para Nintendo Es caca Y es carísimo Sí Yo no he jugado El DLC Y tengo ganas Pero no tengo ganas De invertirle 700 pesos A la experiencia La neta Nintendo No No Sí Nintendo Lo siento No es de los No es de los Que te baja los calzones Con la primera Pendejada que saques Con casi ninguna Sí Ok Casi ninguna Pendejada que saques Con casi ninguna Y mi calzada De Nintendo Lo dice Lo dice el que tiene Topa Tiene el ego Tiene el ego De Nintendo Tiene el Mario Cat De carritos Y tiene Y tiene el reloj De De The Watcher De Game & Watch Que según esto Le salió carísimo Pero Un DLC Mira que bonito reloj Y tiene Lo puedo manosear Y tiene Y tiene Y tiene El arma O solamente Es la cosita Tiene el arma Tiene el arma ¿Y si funciona? No sé No lo voy a No me gustan las cosas Ok No pues ok Está bien Está bien Mi alarma Para despertarme Las mañanas Son sonidos De ballenas ¿En serio? Sí Mira el dinero Es como Es como el culo Cada quien hace Lo que quiera con él Entonces está bien Así que Está perfectamente bien Digo Que sea Que sea lo mejor Es diferente Dinero Es comprar un procesador Ahí te aviso O sea Ok Ok Exacto Vente todas esas chingaderas Y ármate una PC De hecho Armabas una PC Ok Ya llegó Javi Volvió Me llegó A mover todo Vale verga Javi Javi Se lo bajé A spawneado Javi 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 Ah ya Ya mentando A la madre A compañías Sí ¿Sabes qué? No manches Acabo de conseguir El patrocinio Con ellos Y ya valió verga Cuéntanos Tu perspectiva De Splatoon 3 Es que estábamos Lo último que hablamos Es de que Seal Se nos va a unir A nuestro equipo De eSports Para quitar El dinero Del Nintendo Y yo Y yo confirmo Que si se une Yo me voy a matar La verdad La verdad Miren La verdad Yo creo que De los pocos juegos Que han salido Últimamente Sobre todo Los shooters A mí Es un género Que yo creo Que lo jugué Hasta el hartazgo En Xbox 360 Y ahí ya No sé No Gracias a Cyberpunk Le volví a entrar Porque no me llaman Para nada Pero Splatoon Creo que la premisa Es tan Diferencia Tan diferente Fresca Bueno Ahí fíjate Que difiere Difiere un poco Porque la neta No La neta Es lo mismo Solamente con pintura Es lo mismo Solamente con pintura Es que las partidas Son rapidísimas Pero también También en Call of Duty O sea Es que el punto es Es que ustedes No han jugado Tanto Call of Duty Como Como es esto Porque nosotros Y es diferente No es muy mala No porque No 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 A ver A ver Porque Roy 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 es muy cabrón Me gusta mucho el rock Ajá 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 Y ya Y ya Ser fan de Call of Duty Es el equivalente A que te guste Metallica Ser fan de Call of Duty Es el equivalente Que te guste Metallica Es decir Soy metalero Y cual te late Metallica Ok Metallica está buenísimo O sea Estamos de acuerdo Entonces que Metallica Es de Poser Entonces Ok Sí pero ya no tengo 15 años Ok Ok Está bien Me gusta como Javi Se hace el candado solo Es lo más chido Pero bueno No es esto Ya hablan en serio Neta Splatoon Es lo mismo Que un shooter Solamente con pintura Es lo mismo Es lo mismo Por donde lo veas Es lo mismo Pero lo chido Es que Pero lo chido Es que ofrece algo diferente Simplemente el juego El gameplay es diferente Es lo único Es lo único Es lo mismo Pero es lo mismo Tiene que ser un shooter Entonces también tienes que disparar Pero el aspecto Por ejemplo De que el objetivo Es controlar territorio Por lo que vas Como rey de la colina Lo importante es O sea Como rey de la colina No tanto así No 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 Es un rey de la colina Güey O sea mira O sea Yo entiendo el punto O sea Entiendo el punto Entiendo que las dinámicas Son diferentes Ulisial Una pregunta Después Después de eso Que te pones A jugar FIFA Sí de hecho Con Patricio Hay mecánicas En Overwatch Que son de Splatoon También Como eso de Pustodeando Un camioncito Eso también Lo dice Splatoon Sí El peor es que Es que es el punto O sea No es nada diferente Pero está chido Porque existe Y es lo que me llama la atención Porque los colorcitos El que sea diferente Está chido O sea Porque en sí Es un género Que ya está inventado O sea No es como Ah no manches Es revolucionario Y eso Pues no güey Esa premisa No me estoy trabando No me estoy trabando Conor Que es igual Que es igual a todos Los 20 mil clones Que hicieron Que todos son clones De Halo Exacto Todos son clones De Halo No es Halo Pero yo Y tal es para ser justo Y tal es para ser justo De Metal Honor Porque Metal Honor Salió para Play 1 Y de ahí ya podías jugar eso A mí me gustaba Metal Honor Estaba chido A mí me gustaba Lo tenía para Play 1 Y a mí me gustaba mucho Metal Honor Estaba muy chido Yo también tenía esa madre Con el Link Este Bow Lo tiré a la basura Ese fue mi primer ¿Ese fue el primer ¿Cross Bow? El Link Sí El Link Y dije a la verga Esta porquería Con su pinche Pinche Es que yo Yo compré Cross Bow Para jugármelo Con Cross Bow Porque yo vi que Metal Honor Tendré Wii Safer Y luego Esa fue la peor compra De mi vida Porque nunca más Nunca más vuelves a usar El puto Wii Safer Exacto No No jala Otra vez Ni siquiera con el único Shooter que tenía Nintendo Que era Conduit Conduit era muy divertido También Pero igual valió mal Y bueno pues Así cerró el directo De esta madre Mario quería decir algo Creo Antes de acabar el directo Javi dijo En el directo Si no recuerdo Dijo algo de Dijo Ah este El Xbox Este Debería de ser Esta gran consola Que tenía los juegos retros Porque habían anunciado El Master Collection De Ninja Gaiden Pues que crees mi rey Ninja Gaiden También va para Xbox Claro No 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 Me queda claro Me queda claro Y lo que Puede salir De hecho Técnicamente Steam Ajá Bueno Perdón 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 Técnicamente Steam Tiene más juegos Que el Switch Y que Y que el Xbox Retro Pero te voy a decir Que yo no me los pienso Comprar ni para No me lo pienso Ni comprar en un Xbox Ni me lo pienso Comprar para Steam Lo quiero jugar Mientras voy al baño ¿Por qué? No No Si le llego a entrar A ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Yo si le llego a Aiden Sí lo jugaría en Play Porque además Este Ya tengo ahí Un pinche disco duro De un tera Para meter Todas las chingaderas Descargables Ahí Para que saturo La memoria del Switch Que máximo llega A 128 GB Es lo máximo Que se le puede poner Compras otra SD y ya Una micro SD Las micro SD Son raras ¿No? Pues yo Sí Yo le compré Una de 32 Creo O sea Con la internet De 32 Dije ya Pues nada Voy a tener Smash Mira güey Yo voy a estar jugando Yo voy a subir una foto Jugando Ninja Gaiden Mientras charro Y se la voy a pasar a Mario Voy a decir así Güey Lo que quiero decir aquí Es que tú ya Vaste a Switch Como el master de los retro Güey Te voy a decir algo Yo creo que Xbox Es el master de los retro Que es la consola Que puedes jugar Xbox 1 Xbox 360 Este Y Tiene replay Que tiene los mejores juegos De Reve Y además En Xbox Puedes jugarlo todo Nintendo te limita Es como Vas a jugar retro Pero los que yo quiera O los que yo pueda Sí Yo lo sé Se queda claro Pero a mí no me Yo creo que es La capacidad Y no Aguanta No Aguanta Y es más Puedes capturar Con tu Xbox gameplay De otras consolas Así lo puedes hacer ¿No sucede hacer esto? No Claro No, no A ver Ahí voy Por eso yo dije que Xbox debería hacerlo Porque tiene todo el potencial Pero lo es Solamente Solamente Que el problema de Xbox Es que no lo sabe vender Y es lo que Hace más tiempo Es que nadie lo quiere Es que Xbox No sabe vender Lo que tiene Es el problema O sea Es como un güey Buena onda Que está mamadísimo Güey Es guapo Tiene un pitote Güey Pero no se sabe vender Güey O sea Es como Y ese rarito ¿Quién es? O sea Es el problema de Xbox Es porque Bien Xbox por haber hecho El trailer De Ninja Game Así de Lo jugaste en Xbox Ahora juega Lo en Xbox Series X A ver Es que mira Yo creo que ¿Quién hace esto? ¿Sabes de que yo tengo Una cierta? ¿Sí? Traspársela Raspársela Raspársela Pantalla Con su propia Con su propio Doc Yo solo digo Me toco Con amor Mira yo Mi teoría Que Porque yo prefiero Hacerlo Es porque La neta A mí me da un poco No me siento bien Jugar un juego Retro En un Maquinón Como un Serie X O un Playstation 5 A mí me gusta Jugar juegos Retro En un juego Con capacidad De tráfica Inferior Como el Switch Porque así Ver Ninja Gaiden Se me va a hacer Normal Porque se va a ver Exactamente igual Que todos mis juegos De Mario O se va a ver Igual que Skyward Sword Y digo Que bueno Si no yo lo voy a ver Ahí Voy a andar jugando El Ninja Gaiden Cuando me dice La consola Al huevo Esta chingadera Que se ve Es mi favorito Es el mejor Abogado Exacto ¿Ustedes creen Que el Playstation 5 Es para ver Blu-Rays? Exacto ¿Ustedes creen que el Playstation 5 Es para ver Blu-Rays Y jugar juegos De última generación? A ver Todo lo demás Se va al Switch Yo ya quería cambiar De tema Ya, ya, ya Jórale Ya, ya, ya Ya Y eso fue un Xenoshow Nos vemos hasta la próxima Nos vemos mañana Wow Un bonito martes A todos Hablando de la next gen Estaba viendo que Hay una cosa Que los hermana a todos A las tres compañías Por lo menos A las principales Y es El Drift ¿Qué? Chingados O sea, yo no sé Si ahorita Javi Ya está sufriendo Del Drift En Playstation 5 Pero es aterrador Que sea tema Sí No, no, no Y está bien Que tu control Porque además Ese es del inicio De ese 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 Sí, lo compró Cuando lo Sí, exacto Aparte ese color rojo Me gusta Está bonito Y este Pero Pero tengo entendido Que Xbox One No tiene ese pedo Es la next gen La que tiene Drift Sí O sea Esto está cagado Es porque Ay, este La generación La generación pasada ¿Cuál era como su interés? No, pues llevarnos al Al super ultra HD Las texturas realistas La de este De cuando se dio el salto al 3D Cuando empezaron a usar gráficos Perrandereados ¿Y cuál es el gimmick De la next gen? El Drift en los controles Que cuesta un huevo Y después Se descomponen A dos semanas Y se descompongan En medio huevo Exacto Y esto Si me enoja mucho La neta Bueno Habla tú Javier Habla tú Bueno Yo siento en este caso Que Tengo que ver Qué tanto pasa En el Playstation Porque También Es probable Que la razón Por la que Empezó esta reacción fuerte Es porque está El presidente Del Switch La gente está asiscada La gente ya tiene miedo Y es que Cómo no Es que O sea que Tal vez no son tantos Los primeros meses Del Switch A ver Lo que pasa ¿Qué pasa? Te cayó al mismo tiempo Que yo Ajá Javi Es que Javi Creo que está muy bien Te regresando Javi Ok David En los primeros días No te estoy escuchando Te estoy escuchando Habla cabrón No Quiero Quiero escuchar Lo que dice Este David Pues ya te había dejado Hablar yo Y no hablaste Y ya cuando hablaste Tú Estamos conectadas Por el siempre sucio Este Ya este Se me fue el pedo Se me descarriló El tren Ah Los primeros días Ya se hablaba Del drift Y yo era como De no Pues Cuiden bien su control Y no va a pasar nada Tuve que comprar Mi pinche lote De Como de 40 palanquitas Para hacer Este Reemplazos Aquí en mi Con la familia Pues por lo menos El de Bob El de otro Este Primillo Este Javi Le llegué también a hacer Ese Ese reemplazo De Palanquita De Joy-Con Yo ya llevo Como dos o tres Cambios En mis mismos Joy-Cons Y ahorita Nada más Ocupo los Joy-Cons Para cuando voy a jugar Portátil En mi cama Y poquito Nada más lo usé Para Animal Crossing Más o menos De marzo A agosto Del año pasado Y ahorita Desde que me compré Esta joyita Ya no he tenido Que Y yo Esa madre La odio Que se le descompuso Yo odio esa madre Porque yo ya he buscado Tutoriales en internet De cómo arreglarlo Y la única manera Es Desmontarlo todo Dessoldarlo Y volverlo a soldar Y es como No digas No voy a hacer eso O sea Yo dije Ah pues Igual y quitarle La palanquita Es fácil Pero no es De soldarle Volver a soldar Esta madre Esta madre Que se dio carísima Y dije Ah bueno Ya que dicen Que los Joy-Cons Se descomponen A cada rato No voy a jugar Con mi Joy-Con Voy a jugar Con un Pro Controller Y oh sorpresa También le pasa Lo mismo Esta chingadera Que odio No es por mala onda Sea No es por mala onda Sea Yo Si he roto Mis Pro Controller Porque los agarro Porque los agarro putazos Yo eres la primera persona Los muerde Los muerde Tu eres la primera persona Que escucho Que se le rompió así O sea Es que no está roto Tiene el problema del drift Se va hacia un lado solito Bueno Yo no había escuchado Que a un Pro Controller Le diera drift Pues mira Pues le pasa Pues le pasa A Pro Controller no A Pro Controller no Al Joy-Con Que estás viendo Lisa Que estás viendo Lisa wey O sea salió mal Cuidan sus controles wey No manches O sea He tratado peor Al control del Play 4 El control del Play 4 Jala como si nunca Hubiera pasado nada O sea Para mí O sea Para mí El mejor control Ha sido el del Play 4 Porque la neta Se me ha caído Se me ha así Y aún Es más Mi primo le tiró Una chela encima Y aún sigue Jalando Está pegajoso Pero jala O sea Es el pedo Y este wey Solamente Está pegajoso y huele raro Sí exacto Y este solamente O sea Ni siquiera Y lo peor es que yo Cuido mis cosas O sea Yo no soy una persona Que descuida sus cosas Que se chingara O sea Yo no los muerdo Como Javi Entonces por eso Por eso me emperra Porque yo sí cuido mis cosas Y esta madre se descompuso Por eso es como Javi ¿Ya cuándo van a superar Eso de que muerdo Mis juguetes? Cuando quiera De hecho De hecho Los mordió Es que los mordió En un video Que estábamos grabando ¿No? Creo que está en internet Sí Los mordió Cuando estábamos grabando Smash O algo así Sí En un video lo mordí ¿Por qué Javi? Pues nada más ¿Por qué está chaboncho? ¿Por qué está chaboncho? Así que no sé La verdad sí Está culero Así cuando te bajas Es que mira Es la cuestión Porque yo lo hago Pero no me Nunca Ah sí Estamos viviendo Javi se está volviendo turbo Sí Aparte Javi como que comienza Mira te voy a decir por qué Ah no sí 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 tienes razón Y ya Sí como que se contestó Sí se contestó a sí mismo Es culpa de Total Play Total Play No patrocine Y aparte lo peor es que Yo tengo Total Play Y a mí no me está pasando esto No a mí lo que Lo que es más chistoso Es de que Javi se ve Enteramente comprometido Con su monólogo Pero ya no estamos Escuchando un carajo Sí exacto No podemos escucharlo O sea sabemos Sabemos que tiene un buen argumento Pero no entendemos Nada de lo que dice A ver a ver A ver vamos a dejarlo hablar A ver vamos a ver Vamos contigo Vamos contigo Javi ¿Qué? Tal vez es porque pusimos La música de Sonic ¿No me escuchó? Ya ya Está generando glitch Defiéndete A ver me escucho Sí ya No no me escucho Ah entonces No mames wey De jefitos Están hablando wey Yo llevo callado Como 15 minutos wey Ustedes hablando de No es que Javier No acabas un monólogo Pues yo no hago Dos pinches hablando ¿Qué pasa? Vas a desperdiciar Tu momento de hablar Para explicar ¿No? ¿Me vas a explicar Por qué no está explicando? Ya Mira yo no Mira yo solo digo Yo solo digo Que del Joy-Con Si he escuchado mucho De ahí yo De la experiencia De primera mano Yo sé que los Joy-Con Valen más Pero el Pro Controller Ese yo nunca he escuchado A nadie que no sea Como yo A putazos Roto un Pro Controller No digo que a Seal No le haya pasado Le pasó Pero yo no diría Que es un caso General Como el caso Del Joy-Con El Joy-Con Si es un pedo General O sea Un chingo de gente Le pasó Y es casi de ley Compras un Joy-Con Y vale verga O sea Por eso no vamos a Los Joy-Con De Zelda Bueno chance Y sí Ah como chingados Como chingados Fíjate que Hasta para hacer Joy-Con A mí me gustaron Se ven bonitos La neta Sí Están bonitos Creo que yo sí Los compraría Porque me gustó Ahí está Te los reparo Y te compras otros Ok está bien Te los dejo Chidori Mira si ubico la referencia Pero bueno El punto es que La neta Los controles De nueva generación Están valiendo Madres Pero todo Porque le quieren meter Esa tecnología nueva De que Queremos que sientan todo Y pues tal vez Para más placer Exacto Pero en qué momento Se vuelve Queremos que sientan todo Pero Lo esencial Que es la puta palanca No la vamos a hacer Porque dicen No porque si haces todo bien Se van a acostumbrar A que salga todo bien Y es que ya Tantas generaciones Han demostrado Que el poder de la palanca Es fundamental Para un buen control Sí Pues está bien ¿Por qué no mantenerlo? Es como de Ya llegamos al punto clímax De una palanca chingona ¿Por qué no la adaptamos A la nueva tecnología? Y así Aunque quede un pinche Hamburguesón de control Pero con una palanca chingona Y que además Tenga el Este El AC Rumball ¿Por qué no lo hacen? Sí O sea ¿Por qué no quedan un pinche control Todo chingón? Respecto de De Ah Como que ellos a propósito Lo hayan hecho O sea Yo creo Miren A las compañías Nunca les voy a Reclamar Tratar de hacer algo nuevo Si sale mal Pues sí Hay que aceptarlo Salió mal Y no lo pienso Este Comprar O si estamos en nuestro derecho De quejarnos Pero sí Válgame Si lo que ellos están tratando Es darle más inmersión Porque Yo creo que Lo que más me gustó Del Playstation 5 Pues que la neta El control Sí se siente diferente O sea A mí me caga la idea De que no Ya tenemos un control Y nunca hay que volver a moverlo Ya déjalo así Y ya No, no, no hay que Yo creo que hay que Meterle ganas Hay que meterle cosas Que le den O sea Aunque sea un poco más de innovación Y entonces Entonces ahí yo no les recrimino Que por ejemplo Hayan intentado algo Si se empieza Se Gotear Si hay Si hay Charrer La buena La buena Pero Por lo menos Yo de mi ninja Se siente muy chingón El El control De Playstation 5 Voy a hablar Porque se Se chinga esta madre Bueno Siguiente tema Ya Siguiente tema ¿Qué más tenemos en la lista? También aprovechando El tema De que Ya iba Iba a salir Demasiado tarde Fall Guys Ajá Y también estaba pensando Esta fue una reflexión Personal De la semana De Este Siento que En Zenomenoide Los juegos gratis No son un Hitazo O sea No le hemos entrado A Genshin Impact O sea Yo creo que Bueno es que no es gratis Este Among Us Pero Como que siento Es que Es que Todo nació por Genshin Impact Porque es un juego Gigante Enorme Es un Celdota Pero el pedo De que sea gratis Como que le resta Ese tema De compromiso O sea Como que no sientes Esa conexión No sé Es que mira Yo lo veo así Es que mira Es un juego masivo Que demanda tiempo El cual Si tu no estas dispuesto A darle ese tiempo No lo tocas Y como Como tu dices Es tan gigante Es como El Zelda O sea Tu pagaste su cantidad Y no te arrepientes Y esta chido para ti Pero tu Decidiste Que voy a gastar Mi dinero en esto Y lo voy a hacer Y como el otro es gratis Y esta gigante A mi no me dio la atención Es como Es como Pues no quiero gastar Tanto tiempo de mi vida En este juego Tengo un chingo de cosas O madres Que ver o jugar Que darle mi vida A Genshin Impact Como que siento que no Y yo creo que es por lo mismo Hay que si volví Bueno Creo que si Hicieran gratis Fall Guys Que mucha gente dice Es que es un juego Que parece que debería ser gratis Yo creo que Más bien lo mandarían Al carajo Si yo creo que si Porque Si porque sería Ah como el jueguito De ah lo voy a jugar un rato Siento que Está bien en el precio Que está O sea Si que me dijeran No va a costar 800 bar Siento que Ay wey no No si Un Máximo yo creo 600 lanas Híjole Hasta lo pensaría Yo creo que 400 sería lo máximo Si lo ves en Más arriba de 400 No lo compre en racita Es un robo Pero Creo que en 200 pesos 300 Está bien O sea Y sabes que pues Y sobre todo Como ya viene el Curveplay que hablamos Si es que viene Estaría chido Porque cada quien Se lo compra Donde quiera Meterse en el Yoyopo Y Ya cada quien juega Desde ahí Y todos felices Todos felices Donde tengan servicio online Que es lo Es lo que Es lo que estamos Ahorita sufriendo Que cada quien Tiene su Main Porque ahorita El online Es lo que nos mantiene Cercanos Si exacto Si 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 Aparte también Como habrá sido Para las empresas El incremento Yo creo que Para lo que son Servicios online Ahorita de jugar en línea Yo creo que También subió Bien cabrón Para todos Si estuvo Yo creo que todos Vieron Ay wey De donde salieron Tantos usuarios Porque hasta Playstation Reveló Sus cifras De cuantos usuarios Estaban en Playstation Plus O sea Los presumieron Como bandera De miren Cuantos tenemos Este Nuevos usuarios De Playstation Plus Entonces pues Yo creo que En eso les fue bien Tal vez Para poder Ay chingar Que estamos escuchando Esperen La mayoría La mayoría Son niños Que no sabían Que no necesitaban Un plus Para jugar Fortnite Exacto Si Fortnite Fortnite Porque también Fortnite es otro pedo También la neta Pero bueno Eso no importa Ahorita Ya regresó Javi Ya no Es que se le corta Mucho a Javi Ah miren Se lastimamos Estamos viendo De que Esto ya está Internet te va a hacer daño No te entendí Estás triste Por tu internet No Estaba jugando Smash Ah Por eso se le va Por eso se le va El internet Al culo Pero bueno Está bien Entonces Ando jugando En Smash En local Estoy jugando Contra el CPU Ok Ya me harté Dice ya Ya me rindo Ok Bueno Ok Entonces Bueno Sigamos con el siguiente tema Ya ya te escuchas mejor Sigue la sección Favorita de Bueno La sección de Mario Javi ¿Qué estás jugando? A ver Cuéntame Javi ¿Qué estás jugando? Inténtalo Ajá Ay no La carita Que se le quedó Congelada ¿Qué estás jugando ahora? Güey Quiero ayudarte Ayúdame a ayudarte Güey Quiero Quiero ayudarte Quiero darte Unos 5 megas Que me sobran A mí Darte Pero no puedes Smash 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 Puro Smash ¿Y Diento? No pues no No pues no No pues no Eso va para meme Güey Películas de Wonka De Willy Wonka De Willy Wonka Mira fíjate Tal vez si apagas la cámara Tal vez podemos Escucharte Escuchar Sin que te trabes Tal vez Es que Pones una cara Muy Muy tierna Es como Como de niño Arrayado Soy harto De la vida Maldita Ay Eso es horrible Perdón A ver Ahí está Bueno El 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 Tiene una habilidad Impresionante De reventarme De las pelotas Por ahora ¿Yo qué hice? No lo sé Mario Es tu habilidad No sé Es que la verdad No has hecho nada malo No has hecho nada malo Pero Pero La siento como se inflan Así Logras Este Logras inflamar Sus gónadas De jadir De partirme a la madre Pero por qué Es una habilidad especial Que No Por eso Es que no es nada En este momento Es como Nunca he visto un vato Que dice ¿Sabes qué? Quiero pegar ese güey Es que tal vez Mario Mario libera Feromonas De agresividad Entonces Los Javis Los Javis macho Olfatean esas feromonas ¿Ves lo que provoca? Y se inflan ¿Ves lo que provoca? Yo me quiero partir la madre Porque Mario es patrocinador oficial De Total Play No, no Nunca te haría nada Nunca te haría nada Nunca te haría nada Yo te protegeré Ok, bueno Está bien Vamos entonces Con David David, ¿qué estás jugando? Pero que lo pregunte Mario Porque es un... Yo este... Yo por fin ya... Ya renté Wonder Woman ¿En serio? La terminé rentando En Amazon Prime Ok Por la módica cantidad De dos gines Y cacho Órale En la familia El pedo funciona así La rentas Y tienes 30 días Para darle play Y en el momento En el que le das El primer play Tienes 48 horas Para verla Las veces que quieras ¿Qué? 200 bars Wow Son como 280 Wow Güey, esto cuesta El Flurray Sí, de hecho Sí, de hecho sí Y este... La verdad es que como Me tocó en una temporada En la que también Con eso Trabajas una PC Exacto Andaba teniendo pedos Entonces también como Que la calidad Del streaming De la película No estuvo tan chido Y bueno Al final la película La neta No está tan chida No, dilo como es No está chida Está palomera Sí Pues es la conclusión A la que llegamos En la familia Pero ya este Digiriéndola más Mi papá dijo Está buena Sí está flojona ¿Verdad? Y es que Lo llegué a ver Con este Christophe Que lo que vale Más la pena De la película Es la escena Post crédito Ajá Y parece que sí Y más por el pedo De la nostalgia Porque ni siquiera Es como de que sea Relevante La escena post crédito Si no la han visto Pues vean La escena post crédito A lo mejor ya está en YouTube Sí, es más Solamente vean esa parte Y la verdad Es que los efectos Especiales Se me hicieron Medio malitos Había momentos En donde Wonder Woman Brincaba como Nacho Libre Amigos Como las películas Hindu Estas de acción Sí La verdad es que sí Se me hizo A mí sí se me hizo Palomera Sí me entretuvo Definitivamente No es de mis películas De superhéroes favorita No es caca Pero sí hay mejores Wonder Woman 1 Es muy buena película Y como que La segunda parte No le hace justicia Ok Y Este Próximamente A ver No sé por qué razón Rentar Tenet Cuesta 80 pesos Pero pues Yo creo que va a ser La siguiente que vea Esta está buena Esta sí me gusta Está bien fumada Ok Ya la dijo Mario Yo soy muy fan del directo Como Javi No Sí A ver Porque Mario la rentó Mario la rentó Al parecer No Está para rentarse En Amazon Yo la compré Amigos Yo la compré Ah Mario compró Blu-ray Sí es cierto Mario siempre compra Todas sus películas En Blu-ray Sí Pero según Según tengo entendido Esa pinche película Está como Inentendible ¿No? Está Súper O sea Creo que Lo dije Lo dije en un stream De Sonic Todas Christopher Nolan Hasta eso Sí están fumadas Pero como que Tienen cierta lógica Y dices Ok Y todas se conectan ¿No? Es el Nolanverso Pero Está así Señor ¿Me puede dar lo mismo Que le dio a Nolan Para entender su película? Ajá Pero esta sí Esta sí está De principio a fin Cuando empiezas A ver el mundo invertido Y todo eso Pero es como ¿Qué está pasando aquí? De pronto Está fumadísimo 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 Divierta Bueno Es eso He seguido jugando Persona 5 La verdad es que Es un juego Bien 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 Clavado No sé ¿En qué? ¿En qué te metiste? Con quién me metí No voy a salir de allí En un muy buen rato O sea Tienes que administrar El tiempo Que le dedicas Incluso a tus amigos Para fortalecer Sus relaciones Es como de Estás en la escuela Como en la vida real Estás en la escuela Son las 2 de la tarde Y puedes ver las agendas De los demás personajes No pues esta persona No está haciendo nada Puedes ir a verlo Y irte a echar un café con él Y eso es relevante Para la hora de entrar A los calabozos Y hacer misiones más cabronas Porque con ese personaje Con el que tienes mejor relación Vas a tener mejores combos O mejor esta interacción Para matar enemigos Y cosas así Está muy cabrón O sea Incluso tienes Este Oportunidad De hacer más mamey La relación con la señora Que te vende Este Curaciones Con el güey Que te renta Tu casa Con el güey Que es como El psicólogo De la escuela Está muy Muy clavado Ok Suena a algo Que tal vez no quise Sí Y sigue siendo Un juegazo Pero la verdad Es que son de esas cosas Que tienes que estar Muy Porque tarda en arrancar Tienes que estar Muy predispuesto A que ya sabes Que le vas a invertir Mucho tiempo Y al principio Te va a costar trabajo Decir Sí será Buen juego Sí será Y a lo mejor Los primeros días Le dedicas dos horas Media hora Pero ya que ya Este Ya que pasaste La subida Que les digo Que todo el primer Calabozo Es un tutorial Y es un tutorial Como de 15 horas Ya cuando vas de bajada Y es como de Ok Y eso Y bueno Estamos empezando A jugar este Mario 3D World A ver cuántas Cuántas almas Logro Embaucar Para la aventura Y este Bowser Furry Que está Está coquetón Todavía no Me siento listo De dar un veredicto Final Pero ahorita Está coquetón Ok Ok Suena bastante Creo que Javi nos puede contar Bien qué es lo que Está haciendo jugando Sí vas Javi Este Pues que he estado jugando Ahorita Ya descargué el demo Para jugar el Octopath Traveller 2 Este Pues nada He estado practicando Un poco Ah Pues ya le estoy Ya le estoy ahorrando Para poder comprarme La expansión de Civilization 6 Ok Y la neta La neta Sí Ah me volvió a poner A jugar Honey Pop Está bien cochinote Honey Pop No no es que Honey Pop Güey Y qué mal que no vas a poder Ver mi cara de emoción Pero imagínate Candy Crush Pero con sexo Ok Wow A ver Toda la trama Literal Se llama Candy Fuck Honey Pop Honey Pop Honey Pop Y de hecho el 2 Que acaba de salir El objetivo es hacer tríos Ahora Wow Está muy chido Yo nunca De hecho al final Te coges a Palutena Javier Que es el juego ¿Qué Palutena? ¿Cómo por qué? Está bien chido Y lo vamos a streamear En YouTube Ok Suena bien Suena bien Perfecto Porque está prohibido En Twitch Ah está prohibido en Twitch Y en YouTube ¿Se puede? Es que en YouTube Si lo puedo Este Si lo puedo censurar Para que No esté tan cochinote ¿Cómo lo censuras? Ok ¿Cómo lo vas a censurar? Ah pues Es que Bueno no sé Voy a ponerle La imagen de Jiggly Mira les digo Se supone que casi Todos son como Tienes que estar con la chava Y son tres citas Y en la tercera cita Te la puedes llevar a tu cama Ok Wow Y el pedo Es de que literal Imagínate Candy Crush Pero cada vez que avanzas Y ganas puntos La marra está Ah sí Ah 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 Como en el juego De pistolas Del viernes Del Hace dos viernes El juego de pistolas No es nada O sea ¿Qué? El juego de pistolas Era un juego de niñas Ok 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 No pues sí Literal Era un juego de niñas Ese juego Javier ¿Qué es este juego? Está bien bueno Aparte El problema es que Es bien adictivo De hecho es el juego Que estoy más cerca De platinar en Steam Ok Ok Datelo Yo quiero ver Esa cochinada Ahí Por favor Si quieren ver Verdadero juego No pongan Honey Pop En imágenes Pongan En su navegador En incógnito Con Honey Pop Uncensur Sin censura Y Sabrán De qué diablo Y ahí va David Ahí va David Ahí va David A ver qué está pasando Ahí Ok Y yo Podríamos Eso es lo bueno Eso es lo bueno Y no se los puedo mostrar Amigos Porque Porque Ahí sí YouTube tendría pedos Pero bueno Por Dios mío Ya me hicieron Querer ver Qué está pasando Sí Esto no lo puedes jugar En este En el stream No Y en YouTube Tampoco No Sí se le pone Pero me dio 18 Ya vi Hay muchos valientes Que están jugando El 2 Yo me decía Está ahí cabrón Yo cuando empecé a jugar El 2 Era como en plan De Ah bueno Y ahora Puedes tener tríos Y hay secuelas Hay secuelas Y es como un Este Es como un panel De pon Pues es como El El Pokémon Puzzle Sí Ah que Ah hablando Dice ¿Cuándo va a salir El Pokémon El LOL de Pokémon? En abril En abril Y parece que va a haber Una beta En abril Pues igual Y Estaría chido jugarlo ¿No? Eso yo creo que sí Son 4 Justamente necesitan 4 ¿No? Y nosotros somos 4 Sacamos uno nosotros Y conseguimos a otro Sí A ver ¿Cómo se llama Honey Honey Pop? Creo que Creo que ya mejoró Mi internet Javi No vayas a Cancelarnos El canal ¿Cómo se llama Honey Honey Pop? Sin censura Sí No 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 Cuando vi que O neticen O recibieron Un strike En YouTube Que Que arriesgar Todo el canal De Twitch Por jugar En porno A ver Ah Ay wey No Sí ya Ok Entonces Les comparta las imágenes Del juego Sí Ay wey ¿Qué es eso? Pero La censurada Ay wey Algo que no se vea tan cochino Esto no es Honey Pop Ah no mames A ver Entiendo que el juego Tiene temas sexuales Pero yo creo que Está tan cabrón Porque ves los demás De la lista Y es como Rape Violator Violator 2000 Y yo dije Wey Rape Violator 2000 Le toca hacer Le toca hacer Sí ok Ok De hecho He estado jugando De hecho no Nada nuevo He estado jugando Crash Bueno muy poco Crash Ya estoy Ah yo creo que estoy como A unos dos tercios De platinarlo Tal vez un tercio Un tercio de platinarlo Qué héroe Qué héroe Un tercio de platinarlo Está enfermo La neta No sé si lo voy a lograr Porque el último nivel Estoy dejando los niveles Más perros para el final Pero no sé si sea la idea Corre la mejor manera Porque está muy perro eso Y he estado jugando También Smash Igual Smash He estado jugando Un poquito Últimamente he estado Jugando más Smash Y Jugando Qué más Un juego Que tal vez Algún día lo vean Está interesante Y lo mejor Es que tiene Cross platform Con Nintendo Switch Entonces Si algún día Veo que está en descuento Les voy a decir Wey Gástense 50 pesitos En un juego Que tal vez Lo vamos a disfrutar En cuatro A ver cuál es Ya lo verán Ya lo verán Próximamente Yo disfruto muchas cosas En cuatro Sí, exacto Es lo que imaginé Así que prácticamente Lo verán Este jueguito Solamente Es este multijugador Y está chido Me gusta Me gusta bastante Ya lo verán Ya lo verán Y Viendo Pues he estado viendo Wandavision Ya pues obviamente Voy al tanto Este último capítulo Fue El del viernes pasado Estuvo Estuvo buenísimo Sí, estuvo buenísimo Estamos Sí, sí, sí Estuvo muy bueno A dos A dos A dos capítulos De acabar La parte donde Wanda Estaba Exacto Sí, sí, sí Pinche chichotas Cuando homenajearon A la familia peluche Sí, también Sí, sí Con celulubal salió En un cameo por ahí Y bueno Y eso Les dije que estaba Reviendo De Mandalorian Entonces Bien O sea, creo que Fíjate Es la segunda vez Que estoy viendo La temporada 1 Y está bien O sea, creo que No me No me No me ¿Cómo se puede decir? Me pesó verla Está chida Está chida Creo que Creo que está bien O sea Está bien Pero y Ya ve la dos Ya voy Ya casi Ya casi No, porque primero Voy a ver Cobra Kai Pero ya casi Voy a ver Cobra Kai No, no he visto No, y tampoco Me insultes, eh Ya no la veas Al final muere Daniel Tan Ya Exacto A la chingada Pero bueno Ya próximamente Yo creo que Yo creo que El lunes comienzo Con Cobra Kai El lunes comienzo Con Cobra Kai Y ya Al final se muere Miyagi Al final se muere Miyagi Pobrecito Miyagi ¿Cómo se llama? Paz Morita ¿Cómo se llama? Que descanso Morita Noriyuki Pac Morita Pac Morita Pac Morita Wow Ok, sí, sí El Nori, Nori Y bueno Y eso es lo que he estado haciendo ahorita ¿Dónde está ese dato IMD de Marial? Sí, Marial Uh ¿Qué has visto? Jugado Jugado Creo Jugado Ni siquiera Podía jugar Me quedé en el mismo lugar Por andar jugando Los anillos Mágicos De Sonic Que ya lo acabamos No creía Acabarlo No, ni yo creí La verdad Estuvo chido Estuvo chido ese Raid Que te llegó También Estuvo chido Este No, Bioshock no lo puede jugar El que está jugando bastante es Final Fantasy IV Está bastante largo Y está bastante difícil Está bastante difícil ¿Está largo? Como Tuber ¿Y por qué la de él? ¿Por qué no dice como la tuya, güey? Tenle fe a la tuya, güey Tenle fe Porras, chingado Aquí a veces echamos porras a las otras, güey Ok A las otras, güey A las otras, güey ¿Por qué te haces esto, Mario? ¿Por qué? Está muy difícil Está bastante difícil en Final Fantasy IV La neta Los RPGs que he jugado Es muy estresante Que El juego te está empujando A hacer un ataque Porque estás así Y se está llenando tu bar Primero es una barrita Para que puedas elegir tu ataque Luego es otra barrita Para atacar Pero Hay un enemigo Que básicamente Inicia la pelea Y te mata A todos tus personajes Solo quedas tú Y una vieja que llega a ayudarte Pero la chava No tiene tanta sangre Entonces la matan La pueden llegar a matar muy rápido Tú intentas repetir a alguien Revivir a alguien más Y en lo que estás intentando revivir Y pensar tu estrategia El jefe ya te está matando a todos Y es como ¡Ahhh! ¡Detente! Es muy difícil Es muy estresante Es un juego Padre Pero Ah Eh Ah, empecé Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos de Invierno De Nintendo DS ¿Por qué? Porque quiero acabarlo Nunca lo acabé En los Juegos Olímpicos de Invierno Ah, en los Juegos Olímpicos de Invierno Verdad, güey O sea ¿Sabes qué es lo peor de todo? No solo No solo es un juego de deportes De Mario y Sonic Que él todavía tiene la espinilla De nunca acabarlo Es de las Olimpiadas del 2010 Que son las Olimpiadas de Invierno O sea O sea Ni siquiera las de verdad A la gente le importan Y este mes Anda como Es que nunca acabé El 2010 Es que es Sonic Si tienes Sonic Quiero acabarlo al 100 Ok Debo O sea Bueno, ok Te respeto un chingo Mario Es que no me Y luego Y luego a ver Y vamos a Vamos a recomendar Eh Solamente tengo una película Que recomendar De hecho de las 7 Que vimos De la vez pasado Para hoy Tristemente Fueron medio Eh Rambo Cuatro Ah Rambo Sí Lo ubico Salen WandaVision Hay WandaVision Sí Rambo Cuatro Está bien Gordo Está rara Está igual Pero sí Es muy Palomera Esa acción A lo loco Papá en DVD En Walmart Hace un buen La puso Y yo estaba como De ¿Por qué? Salían brazos Volando Y Como de What the fuck Ah Y ya Acabé mi Les comenté Y acabé Mi Proyecto Willis Ya Vi todas las películas De Willis Hasta la fecha La última fue The Bridge Que es una película Súper Así como Si tu primo El de la universidad Que se dedica apenas A hacer películas Decidió hacer una película De aliens Y contrató El anabrus Willis Está súper Rara La película La verdad Veanla con su Así es Bajo precaución Ajá Pero la que sí Les quiero recomendar Es una que se llama Togo Basada en la vida real Del perrito Hosky Togo De 1925 Donde Este ¿Cómo? Hubo una carrera Donde Bastantes Este ¿Cómo se dirían? Perros Los que llevan Los trineos De perros Ajá Bueno Y se iba pasando Una Un suero Entre Los equipos Para poder llegar Hasta Una parte de Alaska ¿No? Y entonces Togo Fue el perrito Bueno El equipo De Togo Fue el equipo Que hizo como 240 kilómetros Así super O sea Los demás Hicieron como 50 Y este Great Seeds Shows 240 Y creo que es una Película muy bonita Está en Disney Plus La recomiendo Bastante Si les va Seguro que no Se llama Balto La película No Ahí está Yo apenas iba a decir Eso también No Espérense No no O sea Confío en ti Pero quería seguir El chiste de David Tato Curioso Balto Fueron los últimos 50 kilómetros De esa carrera Balto Solamente fue a entregar El suero Que pobre de Togo Apenas Hijo de O sea Balto Aplicó la La del Este wey De ¿Cómo se llama? Del Miguel Este De este wey De Disney La de la Calaverita Esta Del Día de Muertos ¿Cómo se llama? Se robó O sea Solo porque fue El último equipo Que llevó El suero Al pueblo Le dieron Lo hicieron El famoso Hay una estuata De Balto Y todo Pero Togo Togo hizo 250 kilómetros Para poder llevar Ese suero Acá O sea Pobre No Ahora por si Lo tengo que ver Wey Balto es una estafa Wey Balto es una estafa Que se llevó Los aplausos No manches Balto En la infancia Wey Y de hecho Otro dato curioso Balto No era el que estaba Lidereando el trineo Era un perro Que se llamaba Fox Pero como se llamaba Fox Dije El wey Que tomó las fotos Dijo Nah mames Ese Ese nombre No me gusta Digamos a Balto Balto está más chido Wey Balto Es una estafa Wey Y Balto Lamiéndose la cola O sea que O sea que Togo O sea que Togo Le pasó lo mismo Le pasó lo mismo Que a Lustucru Cuando descubrió América Wey Casi Así Tal vez David Si lo entienda Pero tal vez Lo va a costar un ratito Pero David Creo que David Si logró No pues de que Cristóbal Colón No descubrió América No pero Lo de Lustucru No Es decir No Si híjole Hubiera sido un héroe Si lo adivinabas Pero ni modo Bueno Esa película La recomiendo Y de series Está de Sinner Que apenas vamos a ver Va para su cuarta temporada Solo vi un capítulo Y ya me atrapó La verdad Es bastante buena Y Hay una que se llama Clarice Que está basada en El silencio de los inocentes Pero Es muy rara Porque Todavía no me atrapa Pero es con No sale Hannibal Es el silencio de los inocentes Sin Hannibal Entonces Ok Sí porque No pudieron conseguir los derechos Para usar a Hannibal De hecho ni siquiera pueden usar el nombre De Hannibal Entonces Está muy rara Apenas va el segundo capítulo Lo voy a ver Pero todavía no la podría recomendar Solo digo que ahí está Y esas son las cosas que estoy viendo Ok perfecto Mario Creo que me rompiste el corazón Con lo de Togo wey Pobre Togo wey Todos somos Togo en esta vida Alguna vez todos Llegaremos a ser Togo Togo Somos Togo Sí Togo Somos Togo Que chido ser Balto Y llevarte todo el puto tren Sí Que triste Seguro que el pinche Balto Iba en el trineo Arriba Sí exacto Es como Era el bonito wey Que iba arriba Al especial Era el bonito Llegó el fotógrafo Y dijo Nel pinches perros feos O sea Todo todo Adreados De la caminata Sí Este se ve bonito ¿Cómo se llama Balto? Ay ese nombre está chingón wey Balto Bien Ponle Tomen la foto Él llevó la medicina Al pueblo A la bebé El próximo capítulo El episodio del Ceno Show Va a tratar sobre Lomitos famosos Lomitos famosos Exacto Pero sí Veanla amigos Yo creo que les va a gustar mucho Me la rifaré Voy a llorar con esa película Porque los perros Se me hacen llorar A mí también Me hacen llorar Pichos perros Sí Esa película Se me hizo llorar Ok Híjole No pues te ánimo Ya valió verga esto Togo va a morir ¿Verdad wey? No me digas Pero sé que Togo va a morir Porque si Togo no sale En Balto Quiere decir que murió Wey Togo murió Wey O sea Sí Pero No wey Ya No puedo con esto Wey O sea Saber que el héroe muere Al final es triste Wey Más si es un lomito Wey ¿Cómo te explico Que el perro Es en 1925 No creo que esté vivo Ahorita ¿Qué? ¿Ya está muerto? Y Balto también ¿Qué? ¿También Balto está muerto? Lo crees La neta Ni pedo Pues así Decepción Decepción Pobre Chems Pobre Chems Ojalá tuviera la imagen de Chems Para aquí ponerla Pero ni modo Próximamente la recortaré Y la pondré Hasta aquí llega El Ceno Show Se logró Sí, se logró Así que Pues bueno Disfruten su lunes Amigos Esperamos que estén bien Yo creo que nos veremos El siguiente lunes Con más Ceno Show Mario Di lo tuyo ¿Alguien más quiere decir algo? Si no Ya no Totalmente Totalmente Sí Totalmente Nos vemos En el siguiente episodio En el momento Solo tal vez Javi Pueda Tener un mejor internet Bye Bye Muy bien Disfruten su martes Feliz martes Feliz martes Porque ya va Se va a acabar el lunes Dependiendo de la hora Que lo estén viendo Pero pues igual Y mañana Tengan un buen martes Bye